Estos son los muslos de pollo más deliciosos que he comido. Pocas personas conocen este secreto. Iniciaré la receta. En una olla pondré 5 piernitas de pollo. Verteré suficiente agua. Lo cocinaré a fuego medio durante 20 a 25 minutos. Transcurrido el tiempo, retiraré las piernitas de pollo. Ahora, con la ayuda de un cuchillo, separaré el pollo de los huesos, de esta manera. Chicos, esta receta es sabrosa. Estoy segura que te encantará el resultado. Ahora lo picaré finamente. Lo reservaré. Picaré las papas en cubos grandes. Llevaré a cocinar hasta que las papas estén suaves. Sacaré y lo pondré en un bol. Ahora lo aplastaré hasta que sea puré. Seguido, lo agregaré en el bol donde está el pollo. Lo condimentaré con media cucharadita de páprica. Una cucharadita de sal. Y mezclaré bien estos ingredientes. Luego, agregaré 40 gramos de maicena o fécula de maíz. Y seguiré mezclando. Ahora, formaré bolas como te lo muestro. Luego, aplanaré la bola. Y en el centro pondré un poco de queso mozzarella y el hueso. Y lo cerraré así, de esta manera. Y haré lo mismo con los demás. Aprovecha y dime desde qué país nos estás viendo para agradecerle por seguir nuestros videos. El saludo especial de hoy es para Laura Canizo, desde Argentina. Y para Laida Gomero Santiago, desde Perú. Me alegra mucho que disfruten de nuestras recetas. Pasaré por los huevos batidos. Y por las galletas molidas. Una vez más, en los huevos batidos. Y finalmente en las galletas. Después, en una sartén, agregaré suficiente aceite. Dejaré calentar y enseguida agregaré las piernitas de pollo. Y freiré a fuego medio. Si te gusta nuestra receta, escribe aquí. Me encanta esta receta. Luego, lo retiraré. Y nuestra receta está lista. Sirve con un poco de salsa de tomate. Tendrá un sabor más delicioso. Se ve sabroso. Espero que hayas disfrutado del resultado. Califica de 0 a 10. Para saber si te gustó esta receta. Prepáralo en casa y cuéntanos cómo te pareció. Muchísimas gracias por ver esta receta. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!